Hola, buenos días. Mi nombre es José María y soy uno de los fisios aquí del turno de tarde de recovery y hoy vamos a abordar un tema que vemos cada día más en consulta y atañe a la especialización temprana de los chavales, tanto las chicas como los chicos. ¿Qué entendemos por especialización temprana? Entendemos que mandamos a nuestros hijos a hacer deporte fuera del colegio, ya sea una actividad física leve, media o moderada. En este caso nos centramos en moderada y ya equipos deportivos que ya empiezan a exigirles cierta intensidad y los mandamos al vacío sin tener una base física. ¿Qué entendemos por una base física? La base física es entender cómo se mueve tu cuerpo, cómo se comporta tu cuerpo y cómo se comporta a nivel biomecánico cuando tú realizas una acción o estás interactuando con otras personas. Puede darse en un deporte de balón, deporte de raqueta, deportes de equipo o deportes individuales. ¿Cuál es el problema? Por lo que estamos viendo en consulta cada día llegan más jóvenes con lesión más complicada, seguramente requieran de cirugía, muchos vienen derivados porque los traumas al final han tenido que intervenir, les tienen que intervenir porque se realizan lesiones muy graves por una falta de acondicionamiento físico, mecánico y del sistema nervioso central al realizar sus actividades. ¿Cómo podemos evitar esto? Evidentemente no podemos evitar el desarrollo de los niños o de las niñas a la hora de querer crecer y hacer más deporte y ser más activos. Está muy bien, pero entonces debemos de afrontar cómo podemos ayudarles desde nuestra perspectiva como fisios, siendo padres, hermanos, siendo alguien que tiene un poquito más de experiencia. Podemos identificar tres pilares en los que debemos de trabajar. Lo primero, entendemos acondicionamiento físico. Lo segundo, entendemos mecánica corporal, cómo soy, dónde estoy y cómo me muevo. Y lo tercero y más importante, a nivel de dieta. Lo que no puede ser es que hoy en día les exijamos a los chavales cinco o seis días de deporte a la semana, y luego se levanten, no desayunen o se coman una pieza de bollería prefabricada y se vayan a hacer deporte. ¿Por qué? Porque los requerimientos a nivel nutricional no se corresponden a lo que luego ellos van a hacer a la hora de realizar un deporte. ¿Qué pasa? Si yo, vamos a poner un ejemplo, niño o niña uno, que decide hacer tenis. Sale del colegio con una educación física en las que no se les enseña a moverse, no se les enseña expresión corporal, no se les enseña cómo su cuerpo va creciendo, porque al final se nos hacen los niños más mayores y no saben, llega un momento que no saben controlar ni la fuerza que tienen ni el desempeño de la misma, y parten de una base en la que si nos vamos a lo básico, no saben ni hacer, por ejemplo, una sentadilla, no saben ponerse en posición de salida, no saben cómo esperar un balón. Y nosotros, de repente, como padres o como hermanos, les damos un instrumento y le decimos, vas a ir seis días a hacer deporte específico. Ejemplo, el tenis. Y le hemos dado una raqueta y le hemos enseñado a un chico a correr y a hacer dos sprints mal hecho, sin corregirle nada, a que de repente coja algo en las manos, aprenda a cómo se comporta su cuerpo por arriba y su cuerpo por abajo de forma diferente, que esté pendiente de que algo viene hacia él, en este caso una pelota, y que sea capaz de darle a la pelota y controlar el miembro inferior. ¿Qué pasa? No tiene una base física estable. Mecánicamente no saben cómo se comporta su cuerpo con respecto, ni siquiera a la raqueta, menos a una bola que viene, que no saben de dónde viene. Y luego, normalmente, lo solemos llevar después del colegio. Y ahí tenemos los tres pilares. Mala base física, mala mecánica y mala dieta. ¿Eso qué quiere decir? Los sacamos del colegio y se van corriendo. Normalmente, con el coche los llevas a deporte sin ni siquiera haber tenido un poco de descanso y sin ni siquiera haber tenido nada para comer. Y aquí es donde entra el cuarto punto, que es el descanso. Al final, el deporte o cualquier actividad física es tan importante la ejecución de la misma como el descanso que se produce tras una actividad. ¿Qué pasa? Si estas actividades que realizan, como están creciendo y tienen una gran adaptabilidad, los niños o los jóvenes entienden, más o menos, viendo y copiando, como se ha hecho toda la vida, cómo deben de realizar una acción. Pero siempre encontraremos muchos casos, y cada vez se amplían más por ese efecto llamada de hacer deporte y estar físicamente activos de casos que vienen de lesiones más complejas que solemos ver en gente o en adultos o jóvenes adultos que ya llevan muchos años de práctica deportiva. En este caso nos podemos centrar, por ejemplo, en dos articulaciones principales. Entendemos los hombros y entendemos las rodillas. Los hombros siempre vendrán acompañados de patología cuando sean deportes de disociación entre miembros superior y miembros inferior. Entendamos baloncesto, deportes de raqueta, hockey... Cualquier cosa que les obliga a mantener, a prestar atención dos focos diferentes, tanto la mano como los pies. Las rodillas, lo más comúnmente trabajado hoy en día es el fútbol. Todos los niños quieren ser futbolistas. Cada día más niñas quieren jugar a fútbol. ¿Cuál es el problema? Los mandamos de jugar en el patio con unas zapatillas que normalmente no son adecuadas, a meterlos en un campo de césped con unos tacos, con unos requerimientos a nivel mecánicos y de estrés muy grandes, que terminan al final pasando factura. Y pasando factura cada día vemos más lesiones meniscales tempranas, lesiones de ligamentos cruzados, lesiones laterales, inflamaciones a nivel articular, inflamaciones de las cápsulas... ¿Por qué? Porque al final no están, todavía están creciendo. No les puedes meter una demanda muy grande sin tener una base. Es como si nosotros, como adultos, tú no has conducido en tu vida y por conducir un coche de juguete te dicen, toma, mira, las llaves del coche y tienes que conducir. Lo más normal es que salga mal. ¿Qué pasa? Esto es algo que hoy en día se quiere, se presta, no no se quiere, sino que no se presta tanta atención porque se dice, no son mayores, no son todavía mayores y tienen que desarrollarse y aprenderán y crecerán. Y por desgracia, cuando algo se repite en el tiempo durante muchas, muchas, muchas horas, terminas en un hábito y lo automatizan. Muchas veces vemos chicos, chicas que vienen y te dicen, no, es que a mí no me han enseñado cómo hacer una sentadilla, cómo hacer una zancada, cómo saltar, cómo ir en bici. O sea, no estamos hablando de cosas muy especiales, sino cositas básicas que yo creo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de educar a nuestros hijos y quizás vale la pena enseñarles, si nosotros no sabemos, ahora es un profesional deportivo, cualificado, que les enseñe cómo moverse, cómo sus cuerpos van a cambiar durante cierto tiempo, cómo cambian con la actividad física y enseñarles a que ellos mismos se puedan ir valorando su estado de forma, siempre bajo la supervisión y la revisión periódica con un profesional. ¿Cuál es el problema? Tenemos que entender que la sociedad hoy en día nos pide todo en el momento ya inmediato, sin pausas. Por esta razón sí que nos paramos a pensar y gracias, cada vez vemos más en consulta a chavales jóvenes, entendamos, preadolescentes, adolescentes, gente de universidad, es decir, un rango de edad muy corto, en los que ya están empezando a valorar, oye, mira, quiero volver a mi deporte, desgraciadamente tras una lesión grave, pero quiero que me lleves un control o quiero que intentemos, con un preparador físico o con un fisio, llevarme de forma periódica el estado físico que me enseñes a moverme, que me enseñes cómo moverme bien, que me enseñes cómo mi cuerpo se comporta, cómo cambia. Y gracias a Dios entendemos que la gente, la mentalidad está cambiando, se están viendo muchas más lesiones y los chavales, cuando, por ejemplo, en un equipo se lesiona a alguien, toman más conciencia y están empezando a venir, acompañados de los padres o por voluntad propia, a querer aprender algo más. Entonces, nosotros desde aquí, desde Recovery, siempre os incidimos, tanto cuando estamos tratando tras una lesión o prevención o cualquier otro ejercicio, en que la mecánica base es la clave para no lesionarte y, sobre todo, para tener una forma de realizar tu actividad deportiva más sana, menos lesiva, y con una probabilidad de realizarte algún tipo de lesión, bastante menos, que si lo hicieses por puro mirar, copiar, entender o intentar entender y realizar la acción. Por eso, si tenéis, si queréis enseñar a vuestros hijos o a vosotros mismos cómo moveros, cómo se comporta vuestro cuerpo o cómo poder evitar este tipo de patologías que se están extendiendo, ahora mismo lo tenemos en periodos de edad pronta porque son los que más deporte realizan, pero con una población mayor, adulta, que cada vez realiza más deporte, lo vemos también reflejado en ellos. Entonces, si por lo que sea, queréis venir, probar, ver cómo trabajamos, que os enseñemos a moveros y poder evitar futuras lesiones, nos esperamos en Recovery. Un saludo. ¡Gracias!